Bien, pues continuemos con más dibujos de Dragon Ball Super Y esos nuevos personajes del manga Vamos a hacer a los... Mirad, hojas bien cortaditas, bien maltratadas Pero se pueden hacer grandes dibujos aquí Y así no desperdiciamos nada Vamos a ver Ah, voy a hacer a uno de los personajes De otros de la Patrulla Galáctica Sí, esos personajes chistosos ¿Va? Vamos a hacer uno Y otros seguimos con otro Y ese es así Todos se parecen mucho al Sen-chan Aquí no, que ya saben quién es Ah, la verdad Debe ser el niño cabeza de balón Al niño cabeza de balón Arriba un poco más por acá Para que se note Y después si viene por acá Mira, checa de este lado Ajá, por aquí Es expectante Lo vamos a hacer en su sillón Sí El chofer de Vegeta Cuando fueron con los Yadras Fueron a ver a los Yadras Está conduciendo el pequeño chofer Aquí está viendo en el panel ¿Por dónde está el planeta de los Yadras? ¿Por dónde está el planeta de los Yadras? Exactamente Igual va con sus Está bien checando el curso Igual por aquí El centro de mando El control Y eso es todo Aquí ya va Aquí esta parte se hunde Aquí el logotipo de la patrulla galáctica Muy bien Muy bien amigos Muy bien Así se debe hacer Y después Creo que va parado Parece que va parado Parece que va parado El compañerín Aquí viene con la pistola O está parado Porque Sabe que ya van a llegar Al planeta de los Yadras Igual Ajá Ahí está Con el super sillón Gamer Ándale Perfecto Su naricita Por de ellos Benito Bodoque De la patrulla galáctica ¿Qué tal mis amigos? Tarán Tarán Muy bien Muy bien Pero repete bien Tarán Así queda este gran amigo De la patrulla galáctica Sí Es todo Muy bien Vamos a Darle más tinta A esto y ya Y también acá Para que sea más lleno Ándale Muy bien Viva 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 Viva